Para ilustrarnos en este tema tan importante, nos acompaña la doctora Martina Castro Jota, coordinadora de guías de práctica clínica de enfermería. Con gran satisfacción hoy participará con nosotros. Martina, bienvenida. Para nosotros es un placer contar contigo y que nos ilustres en las vías de práctica clínica de enfermería. Te cedo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradezco a todo el comité organizador de este evento, de este magno evento. Mucho gusto a todos los integrantes. Es un gusto trabajar y estar con ustedes compartiendo una temática que ha sido muy importante y muy relevante en las últimas décadas para nuestra profesión de enfermería. Entonces, muchas gracias Lupita por la atenta invitación. Agradezco mucho a todos y bueno, vamos a empezar a platicar de lo que se trata, ¿verdad? La práctica de enfermería basada en evidencias. Bueno, ya me presentaron, ¿verdad? Soy la doctora Martina Castro Jota. Y bueno, para empezar a hablar de lo que es la práctica de enfermería basada en evidencias, vamos a hacer un breve recordatorio de un paso muy ligero por lo que es la historia, ¿verdad? La historia de todo lo que podemos hablar se marca hacia siglos, hacia el siglo diecinueve donde surge, ¿verdad? La asistencia sanitaria. Y todos los procesos basados en evidencias, pues desde entonces se podían ver que existían, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de esta parte histórica, no abordando mucho porque, bueno, nuestra esencia principal es el aterrizaje en cómo esta práctica de enfermería basada en evidencias, pues la podemos aterrizar a nuestro quehacer propiamente. Y bueno, haciendo ese recorrido, vamos a recordar que en 1991 se empleó por primera vez este término de medicina basada en evidencias, ¿verdad? De ahí surge. Y en 1996 David Seicher definió la utilización, ¿verdad? Que era consciente, explícita, juiciosa de la evidencia científica, de la evidencia clínica disponible para que los profesionales de la salud pudieran, ¿verdad? Tomar decisiones para un cuidado individualizado en cada uno de los pacientes. Es así como vamos a ir recordando y vamos a ver que pasando este tiempo, en el 97 en Reino Unido ya se empezaban a dar conferencias internacionales sobre lo que era enfermería basada en evidencias. La enfermería ya estaba incursionando en toda esta gama de movimientos y de cambios de actualizaciones que propiamente se iban dando. En el 98 se inicia ya con la publicación de lo que era enfermería basada en evidencias en revistas científicas. Entonces empezamos a agarrar más este auge, a empezarnos a meter más sobre todo lo que era esta parte de enfermería basada en evidencias. En el 2002 se celebra en Granada una reunión magna sobre la enfermería basada en evidencias donde en esta reunión adoptaron, ¿verdad? Una definición y esta a su vez era, ¿verdad? Que la enfermería basada en evidencias es el uso consciente explícito desde el mundo de pensamiento de las enfermeras, de las ventajas propiamente que ofrece este modelo positivista de síntesis literarias científicas de la enfermería basada en evidencias, integrando una perspectiva crítica, reflexiva y fenomenológica, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver que empiezan a surgir y a salir más sobre lo que era la práctica de enfermería basada en evidencias. Pues nos debe de generar tomar decisiones que basen la utilización crítica y consciente de esos resultados de las investigaciones más recientes, lo que nos va a demostrar que la mejor evidencia es la que se utiliza para el cuidado. Entonces, de ahí podemos ir retomando y podemos ir viendo todo lo que es y podemos decir que la enfermería basada en evidencias, ¿verdad? es un método científico, ¿sí? Como la mejor evidencia con la que la enfermera puede disponer, ¿sí? Para conocer la realidad y expresar la toma, ¿verdad? De decisiones de forma intangible, de forma sintética y que debe reconocerse porque se hace a través de la investigación científica, ¿verdad? Como la actividad capaz de generar un conocimiento válido, relevante para la moderna y la práctica actual de nuestra profesión, ¿verdad? O del profesional de enfermería. Es así como podemos ver que la enfermería basada en evidencias tiene en sí todo un gran contexto dentro de sus características y podemos identificar que es un conocimiento, ¿verdad? Del cuidado de enfermería que nos conlleva a tener pericia profesional, la inquietud, el porqué o cómo puedo mejorar la práctica propiamente profesional. Obviamente que tiene preferencias y valores, ¿verdad? De los pacientes, que se trata de manera grupal porque se puede aplicar no nada más a una sola persona sino al individuo o se puede aplicar en grupos, ¿verdad? Y todo esto es con el objetivo de que podamos este tomar la mejor decisión, ¿verdad? A ver, perdón, es que por ahí se me adelantaron las presentaciones. Ok, ¿qué más podemos ver? Verdad, que ya una vez que nosotros tenemos toda esta parte de la práctica profesional y tenemos una herramienta tan esencial como es la práctica de enfermería basada en evidencias, ¿cómo aterriza o cómo llega hasta lo que es propiamente nuestra profesión? Y entonces podemos ver, ¿verdad? Que toda esta gama de conocimientos aterriza o llega para que nosotros, los profesionales de enfermería, la apliquemos dentro de lo que son las guías de prácticas clínicas en enfermería, en donde nosotros podemos ver que existe una gran diversidad y una gran cantidad, ¿verdad? De guías de prácticas clínicas que podemos tener a nuestra mano para ofertar el mejor cuidado. Pero ya adentrándonos un poco más a lo que es todo lo de las guías de prácticas clínicas, pues es importante identificar y ver, ¿verdad? ¿Qué son las guías de prácticas clínicas? ¿Sí? ¿Qué son las guías de prácticas clínicas? Pues estas, ¿verdad? Las han construido, al menos aquí en el estado de Veracruz, empezaron a construirse o empezaron a elaborarse en el 2013, ¿verdad? Y entonces con todo y esto, lo que se empezó a hacer fue el juntar todo un conjunto de evidencias y de recomendaciones de manera sistemática, de manera que pudiera crear, ¿verdad? Una guía para el profesional de enfermería y al usuario pudiéramos ofertar un mejor cuidado. ¿Por qué? Porque a través de esas evidencias podemos tener la mejor recomendación y entonces de esta forma podemos contribuir a que esa atención, a que ese cuidado lo podamos ejercer o lo podamos aplicar con mayor seguridad, con mayor calidad, ¿verdad? A través de una práctica clínica, ¿verdad? Basada, ¿verdad? Crítica, reflexiva. ¿Por qué? Porque yo la estoy retomando de la mejor evidencia científica que puede existir, no nada más aquí en nuestro estado, ¿verdad? O en el país, sino de toda una gama y un conjunto de conocimiento que algunos grupos, como en el que tengo la oportunidad de estar trabajando, se organizaron, ¿verdad? Y entonces empezamos a trabajar con lo que era la elaboración de las guías de prácticas clínicas y con ello, ¿verdad? Se estaba tomando la mejor evidencia posible. Entonces, con todo esto, ahorita les voy a explicar de manera un poco más detallada, un poco más concreto, cómo aterrizamos para que se elabore o se construyan las guías. Y entonces, de esa forma, ustedes van a poder ver que cuando ustedes tengan en su mano una guía de práctica clínica, es porque ya un grupo de personas trabajó para la elaboración de esa evidencia, trabajó para retomar esa evidencia y que ahí esté lo más actual, ¿no? Lo que no nada más dicen en México, sino en muchos otros países, porque se toma de esta forma, se elaboran las guías, ¿verdad? Con ese contexto o con ese fundamento sustancial de lo que son la evidencia científica, ¿verdad? Y entonces podemos ver que estas guías de prácticas clínicas en enfermería en la actualidad se han convertido en un foco de los esfuerzos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos mejorar la calidad de la atención. Como profesionales de enfermería o como profesionales de la salud, todo el tiempo estamos buscando, ¿verdad? Crear la seguridad del paciente, crear las mejores prácticas para que podamos ofertar ese cuidado, ¿no? Y entonces eso, a eso viene y eso contribuye en la guía de práctica clínica, ¿verdad? Su uso, ¿verdad? De estos parámetros en las guías de práctica nos apoya no nada más en ofertar la mejor calidad, sino que también se reducen los costos, ¿verdad? Porque entonces, si nosotros estamos aplicando los procesos con la mejor evidencia posible, esos costos pueden disminuir puesto que el usuario puede permanecer en las instituciones quizás un poco menos de tiempo, ¿verdad? Porque evitamos quizás alguna, la instalación de una enfermedad nosocomial o porque podemos evitar muchas cosas, ¿no? Y entonces, de esa forma puede reducir los costos en las instituciones, porque el paciente que estaba destinado a estar únicamente por su cirugía o por su procedimiento que se iba a realizar, estaba planeado que se iba a su día de estancia en el hospital iba a ser de tres días, pues estuvo tres días, no se extendió más tiempo, ¿verdad? Entonces, de esa forma estamos disminuyendo los costos y ahí están impactando las guías, la mejor evidencia de las guías de prácticas clínicas, ¿verdad? Estamos mejorando obviamente la calidad porque el profesional de enfermería tiene en sus manos una herramienta que puede utilizar, ¿verdad? Una herramienta metodológica que puede utilizar y que puede darle la oportunidad de poder ofertar esa mejor calidad y que tiene también la apertura del profesional. Ahorita vamos a ver algunas de las características en unas diapositivas más adelante, les voy a mostrar algunas de las características generales que tienen propiamente las guías de prácticas clínicas. Entonces, mejora la calidad de la atención, ¿sí? ¿verdad? También aumenta la responsabilidad, pero lo más importante y el impacto mayor es que va a disminuir las malas praxis. ¿Disminuye las malas praxis? ¿Por qué? Pues porque tenemos la mejor evidencia. Estamos ya con un conocimiento fundamental de que lo que estoy aplicando lo han aplicado en otros lugares, en otros países, en otros estados y que está reflejado que es un cuidado bueno, óptimo, adecuado para lo que yo quiero, ¿verdad? Y entonces, esto también apoya al profesional de enfermería a que disminuya esa esa mala praxis, ¿verdad? Que su toma de decisión sea más directa, sea más certera y por lo tanto, los resultados y el impacto del cuidado final que va a tener este paciente, pues por obviedad tendría que ser mucho mejor, ¿verdad? Va a ser mejor y vamos a tener mejores resultados. Es así, como esta evidencia científica la vamos a poder abordar y la vamos a poder ver reflejadas, ¿verdad? En las vías de prácticas clínicas que a su vez nos dan recomendaciones y estas recomendaciones, pues nos van a ayudar en situaciones particulares, en situaciones muy específicas, ¿verdad? Porque van a influir en la práctica, ¿verdad? De los cuidados que yo voy a otorgar como profesional de enfermería directamente. Y aquí están algunas de las características que yo les comentaba, ¿verdad? Algunas de las características que tienen lo que es la práctica de enfermería basada en evidencias demostrada o aplicándose a través de las guías de práctica clínica, pues es que va a evaluar la efectividad clínica, ¿verdad? Cuando yo esté aplicando un cuidado, esté monitoreando una actividad, pues voy a ver la efectividad de lo que en esa guía, en esa evidencia científica se pudo haber plasmado, ¿sí? Entonces voy a ver esa efectividad. Van a ser métodos acordes al profesional de enfermería, ¿verdad? Aunque yo puedo, dentro de los cuidados, podemos utilizar guías de prácticas clínicas quizás de otras disciplinas, sin embargo, el mayor peso, ¿verdad? Que me va a dar la oportunidad de la mejor evidencia para que yo la direccione al profesional de enfermería, obviamente van a ser las guías de prácticas clínicas de enfermería, porque esas están diseñadas específicamente para ofertar el cuidado que es nuestro que hacer profesional, ¿verdad? Y podemos ver que esto también nos da la oportunidad, ¿verdad? De que sea acorde al profesional de enfermería, así como también algunos aspectos organizacionales, porque yo puedo, dentro de las mismas recomendaciones, identificar, ¿verdad? A través de cuáles serían las principales recomendaciones y me puedo organizar cómo utilizar para ofertar mejor el cuidado. Obviamente también me va a dar la flexibilidad de la aplicación, porque va a ser flexible en la medida en la que yo pueda diseñar o quiera utilizar alguna de las recomendaciones, ¿verdad? Me va a dar la oportunidad de una necesidad de educación continua a las guías, porque puedo estarme documentando de manera directa y de manera continua, ¿verdad? Propiamente la educación, entonces eso como profesional de enfermería, pues me va a traer un mayor dominio, un mayor crecimiento y un mayor desarrollo profesional. Por supuesto que me va a permitir el manejo de lo que es todo esto, el ejercicio reflexivo, ¿verdad? Cuando yo aplique una recomendación que venga dentro de la guía, yo voy a valorar y voy a evaluar y voy a decir, este cuidado, esta recomendación que me otorgaba o que me orientaba la guía de práctica clínica, pues ese es bueno, me va a hacer reflexionar y me va a permitir que quizás en un caso, en una situación muy particular, yo lo pueda volver a aplicar, ¿verdad? Y entonces quizás ya voy a aplicar nada más dos o tres recomendaciones que utilicé en un primer momento, a lo mejor puedo utilizar más. Obviamente con las guías de práctica clínica, ahí están retomadas las mejores evidencias, ¿verdad? Para que yo las pueda aterrizar y las pueda llevar a mi práctica clínica, tomando la mejor decisión, ¿verdad? Porque en las recomendaciones ustedes deben de ver ahí, vemos en las guías que trae muchas recomendaciones, trae mucho material, pero a mí me va a ayudar a tomar una mejor decisión de cuál voy a utilizar de acuerdo también a la característica y propiamente al paciente que yo vaya a estar atendiendo. Y por ende me va a traer una mejor calidad, ¿verdad? En la práctica profesional propiamente. Entonces, estas son algunas de las ventajas o de las características propiamente que nosotros podemos ir identificando y podemos ir retomando el por qué las guías de prácticas clínicas hoy por hoy representan una herramienta metodológica para que el profesional de enfermería pueda direccionar y mejorar la calidad de su atención, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a entrar un poquito a lo que algunos aspectos o puntos que nos maneja la guía de práctica clínica. Miren, la guía de práctica clínica, como todo documento o como toda herramienta metodológica, pues tiene diferentes estructuras, está compuesta de diferentes partes, donde nosotros podemos ver que tiene obviamente su índice, su justificación, su introducción y toda una gama de elementos, ¿verdad? Que las van a hacer, que yo la pueda hacer, que pueda ser manejable y que yo la pueda utilizar, ¿verdad? Pero todas esas son muchas generalidades que en cualquier documento, en cualquier manual, yo me puedo encontrar. ¿Qué esencia es importante dentro de las guías de prácticas clínicas? Cuando nos hemos tomado, cuando las hemos elaborado, lo primero que necesitamos, una de las partes identificar es cuál es la pregunta que tiene esa guía de práctica clínica, hacia dónde va direccionada, este, esa guía de práctica clínica, ¿verdad? Obviamente dentro de su introducción vamos a meter el panorama epidemiológico, a lo mejor todos los, cómo está la situación propiamente de lo que aborda esa guía, son generalidades, tiene sus objetivos y todo lo demás, ¿verdad? Pero una de las partes esenciales que yo les recomiendo que ustedes identifiquen en las guías de prácticas clínicas. Es la pregunta pico, ¿verdad? La pregunta pico que de manera general podemos decir que la P se refiere a lo que es el paciente, ¿verdad? La I a las intervenciones, la C se refiere a las, a la comparación de lo que ya hemos estado manejando y trabajando. Y la O, bueno, es en inglés, es upload que quiere decir resultados, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de eso? Entonces con toda esta estructura en las guías de prácticas clínicas hay un apartado que se llaman preguntas clínicas o preguntas pico, como ustedes las quieran llamar. Estas preguntas son importantes y son esenciales. Cuando ustedes aborden las guías de prácticas clínicas van a ver, pueden ser tres, pueden ser cinco, pueden ser diez preguntas pico. Lo interesante de estas preguntas pico es que esas preguntas pico en el interior de la guía de práctica clínica van a estar respondiendo o van a estar plasmadas las mejores evidencias y las mejores recomendaciones que retomaron y que reestructuraron hacia esa, a cada una de esas preguntas, ¿verdad? Entonces vamos a ver que a eso se retoma o se lleva mucho lo que es la pregunta pico. Entonces cuando yo quiera, cuando ustedes quieran abordar una guía, empiecen, obviamente van a ver todas las generalidades de la guía, por supuesto, pero deténganse un poquito en la lectura de la pregunta o de preguntas clínicas puede decir o preguntas pico. Y entonces van a ver ustedes que esas preguntas picos o esas preguntas clínicas van a estar estructuradas dentro de lo que es la guía de práctica clínica. Y ahorita con este ejemplo que les voy a mostrar, lo vamos a aterrizar un poquito más. Otra parte esencial es que nosotros conozcamos dentro de las guías de práctica clínicas, ¿verdad? Que existen estos iconos, por decirlo, ¿verdad? En donde estos símbolos, ¿verdad? La E significa evidencia, la R recomendación y el P es el punto de buena práctica, ¿verdad? Y otra parte importante que aquí nos aterriza, que es el nivel y el grado de recomendación. Entonces esto es, son partes esenciales que nosotros tenemos cuando vamos a manejar las guías, tener bien presente, ¿verdad? A qué se refiere. Muy bien. Entonces, vean, ya cuando nos adentramos o empezamos a analizar un poquito más la guía de práctica clínica que yo quiera utilizar, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, tenemos aquí, les traje o les plasmé un pequeño ejemplo de una, de un abordaje de una de las guías de prácticas clínicas mexicanas, que es del 2018, es de las más actuales o de las últimas que se han elaborado. Y vean ustedes lo que dice en la parte de arriba, dice factores de riesgo de identificación de heridas quirúrgicas post cesárea. Si ustedes se van a esta guía de práctica clínica, esto que dice arriba es una de las preguntas pico o una de las preguntas clínicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas estas evidencias, recomendaciones y puntos de buena práctica que ustedes están observando pertenecen a esta o van a dar la evidencia, las recomendaciones y los puntos de buena práctica para esta pregunta, ¿verdad? Y entonces podemos identificar que esas evidencias las van a tomar de diferentes documentos. Ahorita les voy a mostrar más abajo el algoritmo de cómo se construyen y que vean ustedes toda esa parte de la esencia científica que se tiene para la realización o la elaboración de una guía de práctica clínica. Estos renglones que ustedes aquí están teniendo ya en las manos cuando ya tenemos la guía de práctica clínica, representa el análisis de muchos de los documentos que para la elaboración de esta guía de práctica clínica tuvo a bien trabajar el grupo de desarrollo de guías de prácticas clínicas. Un grupo de desarrollo de guías de prácticas clínicas aquí en México o en el estado de Veracruz están constituidos o integrados entre cuatro o cinco personas. Entre cuatro o cinco personas elaboran esta guía de práctica clínica. Entonces, esta evidencia que ellos están retomando es una evidencia que tiene, que pasó primero, ¿verdad?, por un gran análisis metodológico para identificar cuáles van a ser los artículos o cuál va a ser la mejor evidencia que se encuentra. Aparte de identificar cuáles van a ser los documentos que se utilicen para este abordaje que pueda quedar, una vez que tenemos la recomendación, la evidencia, lo vamos, todavía se va a realizar un análisis más minucioso y este va a ser propiamente para cuál es el nivel y cuál es el grado de recomendación, ¿verdad?, que nos ofrece la clínica. Entonces, esta evidencia, ¿verdad?, en este caso, por ejemplo, aquí, que se los muestro, estuvo, ¿verdad?, o lo pasaron ese filtro de evidencia a través de esta escala. Hay varias escalas, ¿verdad? Ahorita les voy a mencionar dos, pero hay varias y esta, por ejemplo, esta evidencia que es una de las que retomo directamente de la guía, ellos analizaron esta evidencia a través de una escala de Grey, la cual ellos dicen que es una evidencia alta. Ahorita les voy a explicar por qué dicen que puede ser alta o que puede ser de otro nivel, ¿sí? Esta recomendación, ¿verdad?, también cuando estructuran esta recomendación, la estructuran con un nivel o con un grado de evidencia. Esto quiere decir, cuando nos dice que es una evidencia alta, quiere decir que contiene o que pasó los estándares principales para que pudiéramos decir que está a ese nivel que yo la pueda utilizar, ¿verdad?, que es altamente o fuertemente, porque es el grado de recomendación, es fuerte, el grado de recomendación es ampliamente ampliamente para que yo como profesional de enfermería, yo lo aplique directamente ya con una mayor seguridad, ¿verdad? Igual tenemos los puntos de buena práctica, que como aquí, miren, se los retomé, los puntos de buena práctica son otra evidencia, ¿verdad?, que después de que ya se ha comprobado tres, cuatro, cinco veces que es bueno utilizarlo, entonces nos oferta un grado de punto de buena práctica, que también nos está reflejando o nos está mostrando que es, que cumple con ese estándar de evidencia, que lo que ahí me recomienda, como en este caso la norma, ¿verdad?, es bueno para que se pueda utilizar en el cuidado. Y bueno, otra parte importante que tienen las guías de prácticas clínicas son los algoritmos o los flujogramas, ¿verdad? Estos flujogramas, pues me van a ir llevando de la mano hacia donde me puedo direccionar para que ese cuidado, ¿verdad?, finalmente podamos orientarlo hacia el alta paciente, ¿verdad?, y disminuyamos los que se nos puedan complicar, ¿sí? Entonces, el flujo, todas las guías también traen esta parte de su flujograma, y miren, estas evidencias y estas recomendaciones, ¿verdad?, esta es una escala, esta es la de Shekel, ¿verdad?, la de Shekel es muy parecida a la de Gray, que la de Gray es la que viene aquí, que ustedes pueden ver nivel y grado son igual, ¿verdad?, muy parecidos a las que manejan estas. Entonces, vean ustedes cómo manejan evidencias y manejan recomendaciones. Este es un tipo de escala. Acá tenemos otra escala, que es la escala de Zinc, y también está la escala de Gray, que es la que utilizaron para el manejo de esta guía, que es propiamente de la disciplina de quirúrgico, ¿verdad? Es una guía que está diseñada para el profesional de enfermería especialista quirúrgico. Pero vean ustedes aquí cuando decimos el grado, el nivel de evidencia. En esta escala de Shekel, por ejemplo, el nivel de evidencia se direcciona en 1A, 1B, 2A, 2B, y así sucesivamente. El más alto grado de evidencia que yo puedo encontrar, ¿verdad?, por ejemplo, es cuando dice un metanálisis. Al igual que la recomendación, ¿verdad?, también nos los identifican en este tipo de escala, nos los están direccionados por letras A, B, C, D. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo encuentro una guía de práctica clínica donde vea recomendaciones con escala de Shekel en B o en A, quiere decir que son las más altas recomendaciones que han sido comprobadas en otros lugares, que es muy efectivo, ¿verdad? Si yo me fuese a la escala de Shekel, pues me van a aparecer estos numeritos en la evidencia. La evidencia me va a aparecer uno con dos signos positivos o uno con un signo positivo y así sucesivamente, de acuerdo a lo que marca la escala propiamente. Y el grado de recomendación, como ustedes pueden ver, también se maneja con letra. Entonces, cuando yo me vaya a esta, ¿verdad?, aquí podemos identificar que su nivel es alto o alta y su recomendación es fuerte, ¿verdad? O sea que estas son las evidencias, digamos, más fuertes que podemos encontrar. Sí, entonces hay diferentes escalas, hay, hay, este, todas nos ofertan diferentes puntuaciones. Aquí lo más importante es que yo identifique que los niveles más altos o las recomendaciones con fuerza de recomendación más alta son las mejores recomendaciones que yo pudiera, que yo pudiera retomar para poder ofertar propiamente el cuidado en enfermería. Y miren, quería yo explicarles esta parte de lo que es el protocolo de búsqueda para que cuando ustedes tengan en sus manos una guía de práctica clínica, vean realmente que es una, es una evidencia científica, es una práctica de enfermería basada en la mejor evidencia que se pudo haber encontrado ese, ese grupo desarrollador. Fíjense y que se hace una búsqueda intensiva para la elaboración de esa pequeña recomendación, de esa evidencia que ustedes identificaron en siete, ocho renglones, ¿verdad? Se hace todo un análisis en donde se busca una, una búsqueda bibliográfica en, 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 principalmente en estos tres idiomas, que es el, el español, inglés y portugués. Se hace una búsqueda con un tiempo muy, muy reducido, mínimo, o lo que nos marcaría la, la, la investigación o los, las partes metodológicas actuales, ¿verdad? Que es una búsqueda mínimo en cinco años, que es lo más, este, lo más actual que puedas encontrar, ¿verdad? Y bueno, enfocado a lo que, a lo que yo vaya a direccionar mi guía y vean ustedes, por ejemplo, en este algoritmo de búsqueda que se realizó, este, aquí fue en PutMed, ¿verdad? Que es una base de datos a nivel, este, mundial que es altamente identificada, que tiene un muy buen nivel de evidencia en, en los artículos que publica. Y vean ustedes, miren, de, de esos diez, solamente se utilizaron siete. ¿Por qué? Porque van a pasar por un filtro, por un filtro bien importante y bien interesante, en donde se empiezan a descartar. Y en este caso, de esta guía, yo considero que hasta quedaron, este, bastantes, bastantes artículos porque quedaron siete de diez. Entonces, en, en la mayoría, en muchos casos, hay veces buscas cuarenta y te quedas con, con, con diez, por ejemplo, con un diez, con, con cuatro, con cinco, con un porcentaje mucho menor, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, ellos reflejan en esta guía de práctica clínica, que es muy direccionada con, con lo, con lo que es la parte quirúrgica, que hubo una gran, una gran, este, una búsqueda, ¿verdad?, minuciosa y que, y que arrojó eso. Pero imagínense la gran cantidad de artículos que pudo haber, este, se pudieron haber identificado en, en esta base de datos, en el, en esta temática en particular. Y que, bueno, solamente esos se retomaron. Pero no nada más se busca en PubMed, ¿verdad? Se busca en Tridata, se busca en, este, en todas las demás fuentes de datos que pudiéramos encontrar, como es el Library, Cielo, o sea, todas las demás fuentes de datos, este, que, que nos pueda, que pueda arrojar la mejor evidencia, ¿verdad? La mejor evidencia primero de los artículos. Y luego empezar a seleccionar los artículos para construir una, un fragmento o la evidencia que ustedes ya van a tener en la mano directo para poder ofertar el cuidado, ¿verdad? Antes de que eso ocurra, pasó por, por, por una lectura minuciosa que, bueno, tuvo a bien desarrollar, elaborar o desarrollar este, este grupo desarrollado. Y, bueno, miren, las guías de prácticas clínicas que, 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 que tenemos en el, en el estado, en la actualidad, ya están aterrizando, ¿verdad? Dentro de la misma guía, con lo que viene siendo la, la integración de la guía de práctica clínica en nuestro quehacer profesional, en nuestro, en todo lo que es el, 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 el constructo del cuidado. Y entonces podemos ver que está integrando ya como, como anexos algunos, porque obviamente, pues, no, 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 no todos, ¿verdad? Pero ya está integrando algunos planes de cuidados de enfermería donde ustedes ya pueden ver que esas recomendaciones que vienen dentro de la guía ya están plasmados dentro de este plan de cuidados de enfermería. Que este plan de cuidados de enfermería está, este, diseñado propiamente con la estructura de lo que es el proceso y entonces podemos identificar cómo toda esta práctica de enfermería basada en evidencias lo podemos ver y lo podemos ya encontrar en lo que es, este, propiamente las recomendaciones dentro del plan de cuidados de enfermería. Y entonces, por ejemplo, aquí yo les, les retomé de esta misma guía, ¿verdad? Este, uno de los diagnósticos de enfermería que está muy relacionado, ¿verdad? Con, con todo lo que yo les quise presentar en, en, en el anterior, ¿verdad? Donde decía que íbamos a identificar los factores de riesgo, los factores de riesgo de infecciones de heridas quirúrgicas, ¿verdad? Y entonces retomé este proceso que está directamente tomado de lo que es esta guía y vean ustedes lo que, lo que nos plasma. Lo que nos plasma, bueno, ahí es todo el proceso, ¿verdad? O el proceso de atención en enfermería, obviamente, y aquí es donde aterrizamos, ¿sí? Aterrizamos a que estas recomendaciones son las recomendaciones que vienen dentro de la guía de práctica clínica que, que yo les estoy, este, mostrando. Y vean ustedes que aquí como están tomando, ¿verdad? Las recomendaciones que tienen un grado de recomendación fuerte. O sea, las más, este, digamos, las más importantes que pudieron encontrar dentro de la guía y que pueden apegarse a este, a esta parte, a esta estructura. Al igual que un, un, este, un punto de buena práctica, ¿verdad? Que también puede conllevarnos o nos puede direccionar a, a que podamos ofertar mucho mejor esta, esta parte del, del cuidado de enfermería, ¿sí? Y, bueno, creo, esto último, bueno, es el, el catálogo maestro donde ustedes pueden buscar, ¿verdad? Todas las guías de prácticas clínicas y con esto, ¿verdad? Llevar la mejor evidencia en su práctica profesional o en su desarrollo profesional. Es algo muy, muy sencillo. La verdad es que cada vez, este, nos dan la oportunidad, al menos esta plataforma, cada vez te da la oportunidad de que puedas bajar o descargar la guía de práctica clínica que necesitas para, para tu trabajo propiamente, de una manera mucho más rápida. Sí, yo recuerdo los primeros inicios cuando manejaba, este, esta plataforma, andábamos navegando y alrededor de todo y, y como que era un poquito más complejo. No imposible, ¿verdad? Sí, sí lo lográbamos, pero en la actualidad con esta guía, tú nada más le das catálogo de guía de prácticas clínicas y por default te, te descarga todas, inclusive por año y te vas hacia el costado, ¿verdad? Y tú le dices, bueno, quiero las guías de prácticas médicas, quiero las, las de enfermería, quiero, y te da toda una gama de manera muy, muy sencilla y que, y que este, y que pues te permite navegar y te permite que tú puedas, este, desarrollar y poder, este, trabajar porque, pues es bien conocido que no necesariamente yo puedo utilizar una guía de práctica clínica. Por ejemplo, aquí me está hablando del riesgo de, de infección de heridas quirúrgicas, pero pues si yo también quisiera abordar a lo mejor una guía de embarazo que existiera, por supuesto, ahí también, ¿verdad? Pues igual y también pudiera yo retomar esa guía porque a lo mejor me está dando también alguna evidencia, alguna recomendación que yo pueda otorgar o ofertar a mi, a mi usuario, ¿no? Entonces aquí me las va, me va llevando muy, muy de la mano y es sumamente fácil, sumamente sencillo que yo pueda, este, navegar y que pueda, este, aterrizar. Y bueno, este, por aquí, pues ya son algunas de las, de las, este, algunas de las referencias bibliográficas y bueno, creo que, que este, que de mi parte, este, maestra Lupita, sería, sería todo. Si tienen alguna pregunta, este, con todo gusto, agradezco mucho la, la atención que, que me han, que me han prestado. Gracias, Martina. No, excelente, excelente. Yo creo que ahorita, ¿verdad? Todo nuestro auditorio aterriza en el sentido de que a veces no nos gusta investigar, ¿verdad? Pero otras personas están rescatando todo, todo lo que enfermería ha investigado y también otras disciplinas, pero que también podemos utilizar esos conocimientos para nuestro cuidado. otro punto importante, ¿verdad? Que, este, hay todo un equipo atrás de esas guías que a veces ahí están y no sé qué pasa, que no las queremos ver. Y ahí están muy buenas recomendaciones para nuestros pacientes. Gracias, Martina. Excelente. Mis felicitaciones y nuestro agradecimiento. Por favor, utilicen las guías, las guías de práctica clínica de enfermería. Ahí van a encontrar muy buenas recomendaciones y muy buenas evidencias. Cómo manejar el dolor, cómo, este, desde cómo nuestra higiene de manos, cómo tiene que ser. Ahí van a encontrar también desde nuestro paciente, por qué se tiene que bañar a las 12 horas y dos horas antes, si es posible. El antibiótico, cómo hay que aplicarlo. Les explica detalladamente la calidad de la evidencia, la fuerza de la recomendación y, bueno, les da varias opciones. Otro punto importante es un documento legal. A toda guía le antecede una serie de aspectos legales. Entonces, ante cualquier situación, si yo utilicé la guía para dar mi cuidado, me defiende, ¿verdad? Porque estoy dando la mejor calidad de la atención, sustentada en la evidencia y con aspecto legal y ético, porque también trae todo un parámetro de aspectos éticos, aspectos legales. Dice, es algo complicado llevarla a la práctica por la falta de recursos en las unidades, ya que se requiere un compendio de prácticas clínicas por persona y lo más complicado, la actitud del personal y su negativa a realizarlo. Pues yo le diría que sí tiene razón la compañera. En todos los lugares, yo creo que igual en ustedes que son de otra ciudad, pues tienen también algo, tenemos algunas limitaciones. Sin embargo, compañera, yo me apegaría mucho a que tú, por ejemplo, vieras en el área, en el servicio. No necesitas tener las miles de guías que existan. Si yo estoy en ginecología y necesito la de heridas quirúrgicas, que es lo que más se me está presentando, los factores de riesgo, pues esa guía es la que yo tengo que tener aquí como una herramienta necesaria, ¿verdad? A lo mejor la del embarazo, a lo mejor las más importantes. Aquí es verdad, es complejo. Es complejo siempre que no lo empecemos a realizar. Cuando tú empiezas a realizar algo, empiezas a ir, empezamos a ir agarrando esa práctica y el ir usándolo y ustedes mismas pueden hacer esa evidencia y ustedes mismos pueden decir, ¿saben qué? Miren, en esta práctica clínica todavía yo diría que le falta esto, ¿verdad? Porque ustedes tienen ahí la parte directa con el usuario, ¿sí? Entonces se pueden ir mejorando. Entonces yo los exhorto, la verdad, yo los invito a todo lo que pueda existir. Si yo estoy en el área de pediatría, pues nada más mis de pediatría, hasta eso, lo más frecuente que yo vea que se me presenta, ¿no? Y entonces empiezo a agarrar. Las guías de prácticas clínicas ya les ofertan las recomendaciones directas ahí para que ustedes digan, ah, no, puedo agarrar esto. Chicas, ustedes ya están haciendo práctica de enfermerías con una recomendación que estén aplicando, con una pequeña parte que estén retomando de ahí. Ustedes ya están aplicando enfermería basada en evidencias y están mejorando sus procesos porque eso es lo que busca propiamente el aterrizaje de la guía de práctica clínica, que nosotros ofertemos lo mejor, que tengamos en las manos esas herramientas. Entonces, pues a lo mejor no puedo con todo, pero si a mí se me están presentando infecciones y hay una guía que me pueda apoyar sobre esa primera compañera. Cuando yo empiece a ver que mis compañeros, y lo platico entre los mismos, se van a dar cuenta ustedes. Inclusive de la misma guía, a lo mejor no retomar todo, lo más frecuente, lo que más me es efectivo, ¿verdad? Entonces, por alguna parte, yo creo que podemos empezar y le podemos dar mucho auge y nuestra profesión se puede resaltar mucho más. Está bien, lo que tenemos que hacer es aplicar la ciencia a la enfermería. ¿Y qué más que ya no las están acercando un grupo de desarrolladores? ¿Qué más? Entonces, es muy bueno, muy bueno. Hagamos ciencia de la enfermería, por favor. Enfermería es ciencia, ciencia y arte. Con las tecnologías, el teléfono, a lo mejor teniendo la guía aquí en el teléfono, no nada más para el chat, pero puede ser también una parte educativa que nos puede ayudar. Doctora Martina, una de los comentarios también dicen, existen hospitales públicos donde la hoja de registros clínicos de enfermería no tiene espacio para las notas de la enfermera o enfermero quirúrgico, ya que muchos jefes o jefas creen que nuestra función como enfermeras quirúrgicas es tan técnica como instrumentar, lavar el instrumental, regresarlo a selle, y dejan de lado un espacio en la hoja de recuperación para el registro de estas prácticas, en el registro de estas prácticas en el expediente clínico. ¿Cómo se puede fundamentar el cambio de dicha hoja? Aquí, ustedes que están en el quirófano, hagan propuestas, o sea, quien está ahí, haga propuestas de la mejora de esa hoja de enfermería. En lo personal, yo les puedo decir que también tuve la oportunidad de trabajar en la elaboración de una guía, de una hoja de enfermería que no había en el primer nivel de atención, y se ha implementado, y se ha manejado, se maneja, y ustedes son la voz de lo que ustedes consideren, y yo creo que si ustedes, en vez de llevarle a la, no nada más es sentir la inquietud, sino el juntarse ustedes como grupo dentro de esa área, y quizás elaborarle una propuesta a la jefatura, a las autoridades, ¿saben qué? Miren, yo para mi quehacer y para el reflejo, la nota de enfermería debe de ir dentro, obviamente, del expediente, y es un documento legal, es un documento que requiere, me respalda a mí como profesional de enfermería, donde yo estoy ofertando todo lo que yo tengo, lo que yo sé, y que se lo hice, ¿verdad? Está muy mal que yo haga algunas acciones, algunas actividades que no vayan plasmadas, ¿no? Yo en ese punto, yo les recomendaría que ustedes elaboraran algún discurso que pudieran dárselo, porque yo sé que cada institución y que cada nivel, pues, tiene sus políticas, tiene sus lineamientos, tienen sus acuerdos y demás, ¿verdad? Y que no debe de ir apegado a normatividad. Entonces, pues, diseñen algo, propónganselo a sus jefes, y yo estoy segura que lo menos que les puede pasar, pues, ¿sabes qué? Pues, no se puede. Pero ya no quedó en mí el que yo pueda mejorar esa parte de mi área de servicio. ¿Qué tal si en vez de decirles que no, les dan toda la apertura y les dan esa forma? Porque ustedes tienen esa inquietud y es bueno extenderla, es bueno plasmarla, ¿no? Alguien más de mi equipo me puede hacer apoyar, hacer eco, y a lo mejor no nada más llegan a las instituciones de su, como en mi caso pasó, no nada más fue a nivel jurisdiccional cuando estaba en la jurisdicción, sino que llegué a nivel estatal, y se tocaron puertas, y se hicieron, y logramos meter por ahí esa semillita, y pues, hoy por hoy, esa hoja está en el primer nivel y la están aplicando, y bueno, son cosas que uno también va, así como sembrando, ¿no? Dice, la guía de práctica clínica de la seguridad del paciente quirúrgico, me parece que se queda corta. ¿Qué opina usted? No la he leído, no la he aterrizado totalmente, les mentiría yo si les diría yo ahorita, no, sí se queda corta, no la he leído, no la he leído al 100%, he visto la estructura general, como en toda guía, pues cumple con los puntos o con lo que debe de tener, ¿no? Pero ya en el interior, en cada una de las, de los apartados, pues bueno, ahí sí no les podría ayudar a apoyar en decirle si se queda corta o no, porque no he tenido ese exterrizaje ahí al 100%. Aquí hay algo bien importante que tal vez también hay que comentar, todas las guías deben de actualizarse, no son permanentes, sí. ¿Qué pasa aquí? Simplemente en, estábamos viendo la guía para higiene de manos, sí, y en infección de herida, en la anterior, lo bueno que ya la cambiaron, la acaban de cambiar, viene todavía el cepillado, ¿sí? Higiene con cepillo que ya no está vigente, ¿sí? ¿Qué pasa en la enfermería? Y no nada más en la enfermería, en la ciencia, en la medicina, en la ciencia, somos ahora enfermeras prevencionistas y vamos muy rápido, la investigación va muy rápido, la ciencia va rápido, todas las guías se tienen que actualizar, tienen una vigencia máxima de 5 años. ¿Qué pasa? Estuvimos revisando guías y efectivamente falta que las vayamos actualizando porque algunas recomendaciones ya no están tan vigentes, ¿sí? Los ejemplos que traíamos ahí es no tricotomía, por ejemplo, y muchas hablan del rasurado, ¿sí? Higiene de manos sin cepillo y muchas hablan todavía con el cepillo, ¿sí? El, este, algunas manejo del dolor PRN y ya no debe de ser porque las guías nos están diciendo que un dolor no podemos convertir en crónico si empezamos a dejar que aparezca. Hay muchísimos, es de la manera más sencilla, ¿verdad? Actualmente, ¿qué nos dicen? No es suficiente un baño de tu paciente, ¿sí? A las 12 horas y 2 horas antes, por ejemplo, y con eso vas a evitar la infección en sitio quirúrgico y no lo mencionan todas, todas las guías. Sí, muchas se quedan cortas porque no están actualizadas. ¿Qué tenemos que hacer? Investigar, ¿sí? Leer, leer más artículos. Leemos un artículo, otro artículo, y las guías lo que tienen es concentrado de esos artículos, pero todo va evolucionando. Entonces, puede ser. ¿Qué tenemos que hacer? Actualizarlas, ¿sí? Esas inquietudes, bueno, hacer propuestas de actualización. En las últimas o las más recientes guías de práctica clínica, al final traen una evaluación que nos sirve para ver resultados. Y, por ejemplo, me llama la atención, hablando de la actualización, que la guía de seguridad del paciente quirúrgico no la trae. Y no la trae porque es una guía ya, este, antigua, que necesita, como dices tú, ser mejorada. Todas las guías se evalúan, ¿sí? Todas. Se diseña la guía, ¿sí? Se echa a andar, se aplica. Y se tiene que evaluar. Y eso implica hacer nuevamente un estudio de investigación más para ver qué tan efectiva fue. Es un proceso muy largo. Hay que conocerlo a profundidad. Pero dentro de ese proceso, enfermería está haciendo investigación. Y enfermería está aplicando ciencia en su cuidado. Que eso es lo más importante. Ya tenemos que ser científicas. Aplicar el cuidado con buen sustento, con buena evidencia. Vamos en ese camino. Trabajemos todos juntos. Recuerdo que en el posgrado nos incluyeron la enfermería basada en evidencias como materia. Sin embargo, en algunas universidades que ofertan, sobre todo post técnicos, no las integran. ¿Qué opina usted de esta carencia? Miren, yo creo que en actualidad una de las grandes incursiones que el profesional de enfermería tiene y debe de tener es la investigación. La enfermería basada en evidencias en la actualidad está siendo hoy por hoy una de las partes esenciales que el profesional debe de conocer, debe de tener para que tengan esta parte del dominio. Y entonces, de esa forma, pues a mí me vayan como profesional también direccionando a la parte de la investigación y sobre todo a que me concienticen para cuando yo vaya a esa parte aplicativa, pues yo también la maneje, ¿verdad? Yo la domine, lo acepte, ¿no? Una de las grandes problemáticas que hemos tenido para el dominio y el manejo de todo esto es que las personas que ya, digamos, no tuvieron esa parte de conocimiento, ahorita se les dificulta mucho. Entonces, si a mí me lo dan en mi formación, pues aquí va a ser más fácil cuando yo ya esté trabajando y lo tenga que aplicar, ¿no? Yo a eso considero, compañera. Incluso en la certificación es un punto importante, ¿sí? Al nivel de posgrado, ya la enfermería basada en evidencias viene incluida, ¿verdad? A lo mejor no en el post técnico, pero en el posgrado, sí. Estamos en ese camino. Dice, seguimos encontrando la bolsa de orina en el piso. Cuando la guía de práctica clínica dice que no, dice, sin duda, mucho por seguir trabajando, todas para mejorar, para mejorar. Yo creo que este comentario de Lupita nos lleva a una reflexión de que debemos de echarle una ojeadita a esas guías de práctica clínica, sobre todo si estamos en un área quirúrgica por las que me competen o las que en algún momento yo pueda utilizar. Y encontrarnos con esto, ¿verdad? Que la guía dice no la bolsa en el piso. O sea, tiene su fundamento. Y esa guía todavía te da el fundamento de cómo fijarla en el hombre y cómo fijarla en la mujer por el reflujo que, o sea, por el regreso de orina. De regreso de orina. Está muy bonita esa guía, pero no leemos, ¿sí? Desgraciadamente, sí. Y está muy bien hecha esa guía. Claro, existe la guía, vamos a utilizar el recurso. Muchas gracias, maestras. Hacer extensivas ya para finalizar mi participación. Hacer extensivas todas las felicitaciones de nuestros asistentes que amablemente hoy también nos acompañan y evidenciar su gran interés en la gran importancia que es para la enfermería. Estos temas que, bueno, son en algunas personas nuevos, en otras ya lo manejan bastante bien, pero que nos fortalecen. Siempre aprendemos algo nuevo. Y, pues, gracias por su, gracias por compartirnos su experiencia, sus conocimientos. Y, pues, bueno, le dejo y le hago extensivas las felicitaciones. Y, pues, bueno, el agradecimiento de nuestros asistentes. Sí, alguien por ahí decía, mucho personal operativo tiene mucha experiencia. Fíjense que también eso se considera en la guía de práctica técnica. La evidencia científica, ¿verdad? Y el juicio clínico, el juicio crítico, la experiencia que me ha dicho también, ¿verdad? Para seleccionar la mejor recomendación y ahora sí que la experiencia que tenemos que funciona mejor.